Invencibles, los mauchos recibieron en casa al equipo de Buenos Aires de Parral y dieron la sorpresa. El duelo marcó la cuarta fecha de la fase zona sur del torneo de la tercera división B. Pudimos manejar el balón, nosotros tenemos buena técnica, con hartos jugadores con técnica, tenemos un buen delantero, con un buen cabezazo, entonces tenemos buenos jugadores, por eso pudimos salir adelante. Son tres puntos de gloria, de gloria que nos dejan con un ánimo espectacular. Son nueve puntos, estamos arriba de la tabla y tenemos que seguir por la misma senda. Pese a que el partido se inclinó un minuto 30 para los paralinos, gracias a la anotación de Felipe Jaña, el desarrollo de la primera mitad benefició finalmente a los locales, que lograron igualar gracias a Eric Naranjo. Sí, gracias a mis compañeros podemos marcar los delanteros, porque en base al equipo en conjunto lo trabajamos la semana. Y se vio reflejado hoy. Importante, queremos seguir en esta senda, ir paso a paso, no adelantar a nada. Y como decía el profe Rubén, que íbamos a ir paso a paso para lograr el objetivo que es pasar a la tercera A. Ya en la segunda etapa, Constitución Unido ingresó con todo y Rodrigo Cancino notó el gol de la victoria. Pasan estas cosas, lamentablemente veníamos a buscar por lo menos un punto para después hacernos fuerte el local, pero bueno, no se dio, ahora tendremos que preparar a la gente con lo que tenemos, tenemos, estamos cortos de plantel, encima ahora tenemos lesionados, y bueno, vamos a tener que armar con lo que tenemos y seguir afrontando hasta la primera rueda, que después ahí podemos inscribir y traer cinco personas más. Con esta victoria los mauchos alcanzaron los nueve puntos, los mismos que Mayeco Unido, pero la diferencia de goles favorece a los de la Araucanía. Los visitantes siguen con solo tres unidades y quedaron novenos. Para la próxima fecha, Constitución quedará libre, mientras que los paralinos recibirán al líder del Grupo Sur.